Ya por eso te dirigiste que ese era el diputado. Eh, sí, yo le dije que fuera, aunque ya lo estaban esperando y me lo traje para acá. Dejaste meterte a los hijos a vos con ese conocimiento. Ay, Dios mío, qué barbaridad. Pero ahora, ¿por qué me echan asuntos a mí si hasta... ¿Y vos? ¿Qué metí de parte vieron ustedes? Porque ustedes eran de otro partido, ¿verdad? Y querían pasarle el otro. Ah, ya yo sabía cómo estaba en el reloj, ¿verdad? Y me dijo a mí, vea, me dijo a mí, usted, véngase conmigo para darme uniforme, véngase vestido de civil. Sí. ¿Y ahora qué? Vamos los otros.